Hola chicos como están y bienvenidos al último análisis de la última serie del competitivo del 2019 Sean ustedes bienvenidos a la final del mundial del 2019 Fan Plus Phoenix vs G2 Esports Watchin Sin spoilear porque obviamente vamos a hablar de los games más interesantes de la serie Por más que vos ya sepas quien gana Recordá que hay mucha gente que llega tarde a la fiesta y que no sabe quien gana Entonces tratemos siempre de disfrutar completamente y enteramente la partida Esto va a ser un análisis y más que una video de reacción Voy a intentar tratar de contemplar por qué alguien gana o por qué alguien pierde Tienen la posibilidad los chicos del chat de Twitch saludar a los chicos del chat de Youtube No hay ningún problema Mientras tanto y se va encargando el tema de los saludos Voy tratando de hablar de los baneos y de la fase de piqueo También como siempre ustedes yo sé que les interesa lo clásico Mucho más allá de los resúmenes les gusta mucho más que vayamos y entremos de fondo Y fíjate la cantidad de gente hermosa que hay Qué placer, qué lindo poder laburar de esto, amigo Así que sin más preámbulos arrancamos Vemos nomás el primer piqueo del lado de los chicos de Fan Plus Termina siendo Nautilus asegurando Muchísimas gracias por suscribirte RedArro, amigo Recién me paso por aquí Nick, su saludo Muchísimas gracias por suscribirte, amigo Muchísimas gracias Bueno, volviendo al tema de lo más interesante y de lo que más nos copa Es el hecho de analizar y es en el porqué Y encima que le hayan permitido a Dwin B sacar Nautilus de First Peek Sabiendo que primero es un Flex Peek Muchas gracias por suscribirte Fedela, amigo Vamos a bailar a lo loco hoy día Más sabiendo que es First Peek inclusive Cuando vos sos Blueside Gracias por suscribirte, che Muchas gracias, che Muchas gracias por suscribirte Muchas gracias Fedela Gracias a toda la gente que banca la movida Volviendo al tema A lo interesante Para tomar en cuenta No tengo problema No vamos a editar eso Porque me encanta que quede el tema del chat de Twitch Y las suscripciones de Twitch en Youtube Es que le hayan permitido en la fase de baneos y piqueos Siendo Blueside Y arrancando Blueside Los chicos de Fan Plus O sea, del lado izquierdo del mapa Al lado izquierdo inferior Hayan podido sacar tan impunemente Nautilus Baneando Syndra Baneando Gragas Baneando Kaisa También targeteando bastante a Perk Si no dejándolo en hiper carry Y encima G2 Contrarresta con Panteón Quillana y Zaya Sacaron a las dos mejoras de carry De la ecuación Ambos equipos directamente Más Blitzcrank Rek'Sai Con Varus Tamkench Que se ha visto muchísimo también últimamente Sobre todo Si mal no recuerdo Invictus Gaming Lo terminó sacando Si mal no recuerdo Si Fue con Jackie Love Y Baolan Jugando Tamkench Cualquier cosa me pueden corregir en el chat Si estoy diciéndolo mal Y el Flexpick de Ryze Y un Van a Brom Muy interesante No había visto la fase de De piqueo Y de baneo Realmente Lo que a mi me jode Posta Es el hecho de que Los hayan dejado Jugar Cómodos realmente A los chicos de Fan Plus Primero Doing B Que ya la rompió Obviamente con Nautilus Segundo Porque es un Flexpick Tercero Porque es Firstpick Es decir Que puede sacarlo primero Piquean lo que quieren primero Y corta la bocha Normalmente El lado rojo O sea En este momento Donde está G2 Pueden literalmente Banear lo que quieran Cosa de que No puedan piquear primero Lo que quieran Los chicos del equipo azul Es muy sencillo Vos bañas Algo fuerte Del lado izquierdo Y piques algo fuerte Y en la segunda rotación Obviamente El equipo del lado rojo Termina llevándose Dos piques fuertes Eventualmente Se termina Resolviendo Al final Con que Obviamente La ventaja que tiene el equipo azul Es que tiene Primer pick Para asegurar Y la ventaja del equipo rojo Es que tiene El último pick Para asegurar Y esta es otra de las cosas Que también me llamó Muchísimo la atención Porque el último pick Que se quedó Los chicos Del equipo De G2 Si mal no recuerdo Esta partida Ahora lo vamos a ver Me llamó muchísimo La atención Realmente Teniendo un midlaner De El calibre Que es Caps Terminan asegurando Pike Como last pick Para midlane Pike Porque obviamente Tank Kench No va a ir top Pudo haber ido top Tank Kench Y pudo haber ido Support Pike Pero no tienen buena Sinergia con Varus Era el Varus Tank Kench Era el acantado Que iba el bot Wunder Con Me estoy diciendo mal Que me chupen la happy Wunder con Ryze Jankos con Elise Y Pike Como siendo un Hyper carry En midlane Para picapear Me pareció muy bizarro La verdad Muy bizarro Sobre todo En la midlane En este matchup En contra De un gunplank No sé si lo hubiese ido mejor La verdad Que no me gustó mucho Que digamos El pick de Pike Obviamente Esto es hablando De gustos Y opiniones Porque somos todos Palos Los que son de afuera Son de palos Corta la bocha Todos podemos opinar mucho Pero no estamos ahí En el escenario Sintiendo la presión De millones y millones De personas Pero bueno Sivir Thresh En contra de Varus Tan Kench No le veo realmente Mucha ventaja A ninguno de los dos lados Ni en el RDM Aparte Lo que tiene La ventaja Bueno obviamente Se está escuchando mucho Los comentaristas Que tienen estos Pero la ventaja Quizá del Pike En medio Es para poder romear Y tratar de asegurar Algún que otro pick up En las sidelines En top O en bot Obviamente Yo esto Ya la vi A la partida En esta partida En particular Es la única Que vi de las series Las otras Las vamos a ver en vivo Sería lo ideal Para entender más El contexto Pero no había visto El drafteo Que si me pareció Muy atípico Porque si bien DeWinB Lo hace rendir Al Nautilus Smith Y cuando ya Alguien piquea algo Y funciona Empieza a establecer Precedente Y la gente Como que ya Empieza a decir Bueno Puede funcionar Y empiezan a trollearte En SoloQ Pero reitero Esto solamente Se lo dejamos A los profesionales Y arranca nomás El partido El primer partido De la última serie De todo el competitivo Del 2019 La cúspide De League of Legends Los mejores equipos El mejor equipo europeo Contra el mejor equipo chino Y culiao Que ya tenemos Una pausa Igual Igual Sería fácil decir Bañamos Nautilus Para DeWinB Para que no juegue cómodo O por lo menos No armen una composición Alrededor de él Pero 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 Lo que si pasa Y lo que si hay que tener en cuenta Que es interesante Mierda Hay que adelantar bastante Lo que si pasa Y lo que hay que tener en cuenta También Es el hecho De que es un midlaner Ultra 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 Adaptable Se adapta Se adapta A cualquier Tipo De cosa Amigo Tian En contra De Jankos Jankos Siempre Realmente Al margen De Perks Me pareció Siempre El eslabón Debil En el equipo En un equipo Que le queda Demasiado grande Realmente Es una humilde Opinión De un pete De mierda En Diamante 2 Pero realmente No creo Que soy el único Que opine Lo mismo Encima Fijate Interesante También lo de Fan Plus Porque obviamente Están jugando Una posición De escalado Lo mismo Se proponen Hacer un invade 2 vs 1 En contra de Wander Para complicarle Un poquito La existencia Dando cover Doing B En la jungla Y van a terminar Robando el rojo Y probablemente Intercambiándose Ambos rojos Ambos equipos Para complicar Un poquito El early ape Sobre todo A Jankos Perdón A Jankos No a Wunder A Jankos No le va a cambiar Mucho Mucho La historia Si le va a cambiar El camino De la jungla Realmente Pero si a Wunder Que ya arranque Con cagazo Me entendí Entre las patas Que no puede Empezar a escalar Tranqui Que ya se haya tenido Que comer Dos pociones De corrupción Solamente porque se invade Puede transmitirse Realmente En que no tenga La presión Que podría haber tenido Si no lo hubiesen Invadido así Fijate Crisp Mirá Muy interesante Muy inteligente Sabe que quiere hacer Nomás Los Los crux Y no se los permite Hacer muy Muy inteligente De parte del trash Oh Mirá lo que dice Perks Amigo Doing B Ni siquiera Va a ser El mejor Segundo Midlaner En esta final Anda la mierda Duin B De nuevo Dando cover Tien Por las dudas Si le haga falta O quizá Para tratar De forzar Algo En contra De Wunder Que bocón Que sos Como sos Bocón Culeado Perks No voy a hacer Que te partan La cabeza Ahora De esto Es lo que te hablaba Hace un rato Si Wunder No hubiera quemado Sus dos pociones Porque lo invadieron En early Y no lo priorizaban Tanto en early Para romperle Tanto las bolas Para que el Gunplan Pude escalar Lo hubiera presionado Muchísimo más Obviamente Tienen que entender Gente Que esto También es show O sea Es show G2 Gana mucho A través del show Tenemos un teleport De parte de Cap Seguramente En la Midlan Para poder tratar De hacer salvar La vida A Wunder Pero el diveo Es efectivo El stun Que solamente Conecta Contra una persona Perfecto manejo Del agro De parte De los chicos De fanplash Por más que Cap Sacá Safe Que lo dudo mucho ¿No? Si? Perfecto intercambio Del agro De la torre No puede hacer Absolutamente nada Me parece que Está súper Desperdiciado Un midlaner De la puta madre Como es este pibe El fake Rubio Occidental Me estoy yendo Un cacho Al carajo Diciendo eso Pero de todas formas Ha demostrado Realmente Una constancia Bárbara Y una capacidad Realmente De carrear Games Incarriables Pero Competitivos Otro mundo Y que le hayan Hecho piquear Pike Amigo Con depredador Encima Fíjate esto Mira, mira, mira Presta atención Saben que está viniendo Caps No les importa Pum Flash de doing B Termina comiendo agro Primero Espera al borde Espera al borde Espera al borde Espera al borde Termina comiendo el agro Se pierde el agro Nadie resete al agro No hay problema Y a tu casa Dive clean as fuck O sea Ningún problema Nadie muere en el diveo Súper ultra coordinados Los chicos De fanplug Parece que ahora Lo van a querer castigar Doing B Empieza a tradear Caps esperando La posibilidad De que Jankos Concrete un gank Pero todavía no se ve nada No aparece en el mapa Wunder Saben que no tiene Flash Saben que acaba de morir Saben que gankeándolo Una vez más Es su perdición Jankos no sabe Leer esto realmente Y no puede castigar El comportamiento Excesivamente Asqueroso En contra de su top laner Wunder se está convirtiendo En diveo Amigo Y mira como rota Doing B Uff Por dios Chabón Constantemente Priorizando la top lane Una y otra vez Dominación total De parte de fanplug Por más que la botlane La tenga cagando Los chicos del G2 Es irrelevante Salvo que maten A alguien Salvo que lleguen A sacar placa Salvo que No se Fuercen algún Engage O algo O se justifique El pick De Pyke Porque por ahora Y encima Lo juega con teleport Porque sabía Que seguramente Doing B Va a sacar teleport Están jugando triple teleport De ambos equipos Que se juega ese meta Asqueroso De mierda Como odio El meta Es del triple teleport Amigo Por ahora Por ahora Realmente Fanplug Se está demostrando Ser un equipo Totalmente mejor Organizado Con un plan Y lo están Haciendo ¿Me entendés? Están priorizando La top lane Están priorizando Reventar a Wunder No dejar Escalar Ese rise Dejar que Gingung Escale Tranca ¿Me entendés? Vamos a ver Si Jankos Puede responder Un poquito Por lo menos Con un diveo En contra de acá De Gingung Y mira como sabe Que se le viene el quilombo Y se toma el palo Nomás No se va a quedar Ni un segundo de más Que bien amigo Que bien amigo Fijate como Constantemente Fanplug Primero propuso El plan de Stampear top Como ahora Jankos Quiere devolver Un poco En favor A la balanza Para que Wunder Pueda llegar A escalar Tian castiga Jankos Por llegar Tarde a la jugada No saber leer La jugada Termina llevándose El primer dragón De la partida Si bien Perks No tiene problema Realmente Porque lo puede Salvar Mikix Ahora tienen Que retroceder Porque tienen Total control De la jungla Inferior Los chicos Del equipo De fanplaza Y encima Es invade También Solamente No te digo Que le complicó Zarpadamente El camino Y el pathing De la jungla A la Elise Pero que te obliguen A arrancar Por red Siendo Elise Que no te dejen Arrancar Por el buff Que a vos quieras Y ya lo compliquen A tu top laner Y ya vayan A 0-2 Y que está Totalmente hecha Bostra Top laner Por más De que Rise Tiene más Farm Que el Gunplank Realmente Constantemente Mid laner Jungla Y top laner Están todos En contra Del rise Y esto Realmente Es Mejor Trabajo De equipo No hay Con qué Decirlo No hay Escusas Puede venir El comentarista Que quiera De la región Que sea El youtuber Que sea Tratar de decir Que no se puede Que la gilada No amigo No Esto es literalmente League of Legends Bien aplicado En su máxima expresión De parte De los chicos De Fan Plus Están demostrando Realmente Que tienen un plan Y se concentran En concretarlo Y se van todos A la concha De su madre Y no les tiembla La mano Para hacerlo Es constantemente Lo mismo Una y otra vez Dubinby presiona Midlane Sabe que es Inganqueable Sabe que no Lo pueden matar En ningún momento Presiona Sin saber Dónde está Elise Constantemente Yankos No puede buscar Nunca una oportunidad Para poder matar A alguien Porque lo leen Como un libro Abierto Y cada vez Que Dubinby Rota Pone visión Da cover Amenaza Caps No puede hacer Absolutamente nada Con ese pick Que le hicieron sacar Por qué no bañaron A Nautilus No sé Por qué nos dejaron Jugar cómodos Con la comp Doble hook De nuevo No sé Porque antes Fue blitz Y si bien le bañaron Blitz También estaba Thresh Y si no hubiese Estado Thresh Hubiera estado Pike También ¿Me entendés? Entonces Con haber sacado De la ecuación Directamente A Nautilus Quizá esta partida Hubiera sido Muy diferente Y fijate A pesar de haber Romeado tanto Obviamente Porque Nautilus Tiene más facilidad De farmeo Que Pike Tiene más farm A pesar de haberse Movido más De línea Claro Exactamente Lo que dice El comentarista Lo máximo Y la máxima expresión De League of Legends Es cuando Ambos equipos Constantemente Pelean por la visión Pelean por generar pickups Pelean por sacar Más ventajas Que el rival Por leer al rival Por poder anticiparse A las jugadas Por poder hacer Las cosas mejor Literalmente Y lo agarran Mal parado Tiene Y se lo van a Terminar explotando Amigo Nautilus Nautilus No Cancelado Mikix La R Bien No tenían El follower Estaba muy adentro De su propia torre Si Si te lo estás preguntando Los entrenadores Son los que hacen El rafter Yankos Tiene menos utilidad Literalmente En esta partida Que los pezones En un hombre No puede hacer Absolutamente Nada Y tienen una composición Para picapear Por más que realmente Escale mejor Mira que hermoso Que buena Que rica Que rica 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 Reconexión De CC ¿Sabes que estoy pensando También? Yankos Quizá que Ryze Es uno de los que Realmente va a aportar Más DPS Sobre todo Daño mágico Hablando Del poco daño mágico Que hay en el equipo De G2 Porque Yankos Podrá poner DPS Mágico Pero no lo mismo Con Ryze Anularlo desde el vamos Que hermoso Sonjas de parte de Crispy Que hermoso Flash amigo Como esquivó La Q de Perks La R También de Pyke Sin problemas Crisp Haceme un hijo Chabón Anularlo a Ryze Desde el early No dejarlo escalar O retrasar Su escalado Permitir que en Gunplan Llega el late Mucho más rápido Que bien Crisp Amigo Por Dios Yo me morí Tres veces En esa situación Zafa de la R De Pyke Y Zafa de la Q De Baruch Que se moría Literalmente Se moría Cada vez Que tiene una proposición Los chicos De G2 Fan Plus Ya está contestando Y ya está Cuando ellos van Los otros ya vinieron Tres veces La agarran Mal parado Perks No puede salvarlo Mikix No llega a tiempo No tenía Flash No flashó Perks Porque no pensaba Que hubiese estado Jungla ahí Y encima Cae Doobinby Con el DP Eso ya fue Totalmente error De Perks Obviamente Que no tenía chance De saber Que estaba el Jungla Esperándolo ahí Le hicieron Change a Zen No lo dejaron jugar Pero fue Pero fue Desposicionamiento Total Del Bocón Nadie tiene daño Para matar Ese Nautilus Amigo Y está con un Protobel Y botas De movilidad Muy bien Muy bien Tian Buen hook De Crisp Perfecto Hola R Lo aleja Del Tan Kench No lo deja llegar Por las dudas Sigue la jugada Tian Porque caía Doobinby Mira eso Mira el doble hook El Permasec Tiene que gastar Flash Para zafar Y lo mismo Se termina muriendo Con la activación De Protobel Un poquito más De daño De un básico Una de más Y lo terminan Reventando Y mira como aguanta Nautilus Amigo Bien Termina siendo 1v1 Constantemente Y esto es lo que odio Este meta de Teleport Por eso es tan realmente Tan Ultradinámico Y te cuesta literalmente Seguirle el ritmo De la partida Porque hay 3 TP De ambos lados Constantemente Siempre llega alguien A pelear Siempre hay alguien Presionando Siempre hay alguien Guardeando Y siempre hay alguien Peleando Muy diferente De como era Hace un par de seasons 123 Crips En Nautilus Bueno Por lo menos Proponen el heraldo A pesar de que El segundo dragón De la partida Va a ser para Fan Plus Y probablemente Traten de forzar Algo acá En top Ninguno Tiene TP De los chicos De Fan Plus Si ese heraldo La tiran bien Por lo menos Pueden llegar a tomar La primer torre Para el que no sabe Side lane Significa Línea del costado O sea De arriba O de abajo Top O side Del costado Bueno Wunder Más diveado Que la concha De su madre Exterminado Perfecto manejo Del agro Dubin B No va a terminar Muriendo Gracias a la linterna De Thresh Si bien la primer torre Se la lleva G2 Gracias al heraldo Wunder Wene Otra vez más Y lo siguen Retrasando Constantemente Al primer ¿Sabes que lo que hizo Mal Jankos acá? Al primer gankeo Realmente Como empezó En el red enemigo Tuvo la posibilidad De ir a su blue Y después eventualmente Ir al red A top No priorizar Ayudar a su top laner No poder Tomar absolutamente Ningún objetivo Como lo hizo Si Tian Y toda la gil Que tomó Tian No pudo concretar Ni un solo gankeo Interesante Y Tian Fácil Conté 4 Si bien Intercambiaron torres Y realmente Cuando estás en desventaja Lo que mejor Podés hacer Es tradear No termina Significando nada Si Fan Plus Puede seguir Picapeando gente Y Gangplank Puede seguir escalando Gratis Y al minuto 15 Tener el Trinity Eso es escalar gratis Amigo Y de nuevo En contra de Wander No lo dejan ser Culiado Es como que Donde meten el cuchillo Le pegan Al mango del cuchillo Para que entre más Todavía ¿Me entendés? Y Jankos No pudo replicar En ningún momento El hecho De que quizá Estuviese la amenaza De que iban a priorizar A Wander Y que lo iban a gankear Una y otra vez Rico pick up De parte de Perks Y Caps Ahora sí Nos agafaste Tresh Bien picapeado Bien picapeado Igual es una tier 1 Tampoco pierde mucho Que digamos Juan Flash Acá Pero Una torre Es una torre Eso es lo que quiero hacer G2 con este equipo Es jugar a picapear Realmente Jugar a splitear Y picapear Gente Mal parada Pero el problema Es que exactamente Tiene ganas De hacer lo mismo Fan Plus Y terminan agarrando Estaba por decir A Faker Por Raiza Terminan agarrando A Wander Lo cesean Antes de que la R Pueda transportarlo A la seguridad A salvo Mejor dicho Y al mismo tiempo Terminan contestando Por una mala rotación De parte del top laner De G2 Con la muerte del top laner Y la tier 1 de top Muchísimas gracias A toda la gente Que está viendo el stream Y está apoyando Acá el análisis Les agradezco muchísimo Si les gusta Lo que está viendo Por favor Déjense un follow Uno más Y síganme en Instagram Que está ahí arriba Gracias gente Que si ustedes quieren Nos vamos a ver Los tres partidos Y nos hacemos Los tres análisis Y soy de Córdoba Capital Si se le preguntan El príncipe Te digo Y dije Que no hay spoiler Que culio Que eso Bueno Ya está Pasó bastante tiempo Antes de que spoilers Muy rara la partida Realmente Control de visión Es total Y completo Del lado de top Para los chicos De Fan Plus Pero igual No es prioridad Ahora lo interesante Va a ser realmente La pelea sobre el dragón Que probablemente Termine siendo Un 5 de 5 Todos tienen TP Ambos equipos Tienen 3 TP Cada uno Caps Que trata De pick up De pick up A Chris Pero la guerra Del Hook Ninguno conecta Se moría Ahí Caps Literal Wunder Tiene que ir Bot E ir bot E ir bot E ir bot E ir bot Tienen todos TP TP de parte de Wunder Vaqueo Terminó ítem No más Terminan enganchando Crips Lo van a terminar Reventando Primer R Caps Lo bueno de la R Es que comparte el oro Y van a terminar Llevándose El primer Drake Que pueden tomar Obviamente De la partida Va a ser El tercer De la partida El problema Realmente Que tiene Pyke Es que Para splitear No sirve mucho Que digamos Porque no puxía Muy rápido Sirve para pick up Para este tipo De enfrentamientos Rápidos De skill A ver Si 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 Dwing B No tenía la R Caps Lo terminaba Reventando Se la había gastado En Chris Tenso Te quedas corto Amigo Literal Yo creo que El resultado De esta partida Se va a determinar Realmente Porque Algún Split pusher O solo laner Como un mid laner O top laner Que esté spliteando Lo agarra en mal parado Entre dos o tres Y el otro equipo No pueda contestar Un objetivo importante Como un dragón Un varón Que lleguen tarde Con los TP Y que terminen muriendo Por negligencia De un equipo Que parece que ese equipo Va a terminar siendo G2 Nomás Porque TP llega muy tarde De parte de Caps Terminan llegando Tres Va a tener que gastar Flash Si señor Y la R de Rice Lo saca de ahí Que hermoso Amigo Pero todavía El quilombo No se termina Wunder lo termina Picapeando Miklix Hace lo imposible Para zafar Queda muy mal parado Caps Lo van a terminar Enganchando Tiene que gastar EW Amigo Como zafaron Por Dios Igual a que precio No Flash de Pike Wunder Que tuvo que vackear Entregando Total control Alrededor del Nashor De nuevo Hook 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 A alguien A alguien No A pesar realmente De que Las torres Están iguales Se siente Constantemente Que es mucho Más proactivo Fan Plus Y a pesar De que La ventaja Que le dieron O que le sacaron Al Rice Muy buen Flash Ahí justo Sobre la R De Rice Muy bueno Sin margen De error Realmente Se Y que va A 1-4 Lo mismo Se está armando Y lo mismo Tiene más Farm Que El Capitán Garfio De mierda Otra cosa Que también Me llama mucho La atención De G2 Es el hecho De que Se cagan De risa De todos No les importa Nada Pueden ir perdiendo 0-20 En la partida Y se divierten Igual A diferencia De Fan Plus Que se la toma Muy en serio No digo Que no se la tome En serio G2 Pero me da la sensación Como que se divierte En serio Teleport Vape Nashor Lo están baiteando Si Quieren forzar Acá un pick up R Varus No hay follow up Y encima Sobre Doing B Que se la rebanca Y encima Que ya tiene Un Sonjas Que aparte De tener daño Utilidad Es tan Que el hijo De puta Reitero No jueguen Nautilus En Midlane Por favor Déjenselo A los profesionales No troleen Gente No se dice Sonjas Como se dice Relojito de arena La concha De tu madre Sonias La Sonia En que cobra 20 El pete Realmente El tema El que no está Pudiendo aprovechar G2 Es que Si Ryze Pudiese Concretar Tiempo En contra De dos personas Dos compañeros De Fan Plus Y al mismo tiempo Zafar con su R Forzar los Teleports De los chicos De Fan Plus Hacia el Nashor Baitear el Nashor Gracias a la ventaja Numérica De ser 3 vs 4 En Nashor Repetir eso Hasta que No tenga TP De los chicos De Fan Plus Y no puedan Concretar ese Nashor Sin que se muera El Ryze Sin forma No le veo Otra posibilidad Porque no hay chance De que picapeen Nada G2 Porque constantemente Están Todos juntos Los de Fan Plus Constantemente Te agarran Con la Chain De CC Interminable Que Ryze Vaya a bot Espere su teleport Fuerce Que dos personas Lo vayan a buscar Fuerce Nashor Que traten De contestar 3 vs 4 Cuando lo maten El Ryze O si no Lo llegan a matar Porque zafa Con su propia R Se reposiciona Sigue pusheando Sigue forzando El Nashor Aprovechan el 4 vs 3 Un pick up Matan a alguien Importante Los de G2 Y ahí pueden forzar El Nashor Y a pesar de que Ryze Muera Terminan sacando El Nashor Porque literalmente No veo otra forma Que puedan hacer nada Y a pesar de todo Ventaja de oro Para G2 Pero no se nota Porque son 2k nomás Y no se siente Como si hubiese Una ventaja abismal Realmente Pike no es Un buen split pusher Sirve para pick up Y no puede pick up A nadie Porque siempre Lo terminan Agarrando a él solo Tema es que es muy fácil Decir lo que hay que hacer Obviamente Está complicado hacerlo Quiero que veas Una cosita Quiero que veas El score de división No sé si está bugueado De parte de Jankos Con respecto Al resto de los jugadores Por el amor de Dios ¿Qué? Obviamente Tiene que ver con el Con el lente revelador Pero Bueno Mickey se ha agarrado Mal parado Reventado Rise Haciendo lo que exactamente Estaba diciendo Que tenía que hacer Por ser una pelea Pero no le puede ganar El mano a mano A Gim Gun No venía nadie A buscarlo Mataron solo El support Ah es por el Zombie Ward Ya me parecía Fijate que Rise Hizo lo que tenía que hacer Pero no pudo Matar al Gunplank O forzar que venga Una persona de más Para tratar de buscarlo Zafó de morir Del Gunplank El Gunplank también Se fue con muy poquito De vida Pero que lo agarren Mal parado A Mickix Retrasa absolutamente Todo Y si no fuerzan Los TPs De Dwayne B Y de Mijing Gun O de LWX En una jugada difícil Literalmente No va a poder sacar Ventaja a G2 Porque están Constantemente juntos No afloja Van Plask Y no se exponen A riesgos innecesarios Y es muy difícil Muy difícil Para G2 Ganar esto O mínimamente Tratar de esforzar El Nashor Es literalmente Mejor macro De Van Plask Sencillito Como eso Chabón No hay con que darle Caps nivel 13 En contra del Pike Perdón Del Gunplank Nivel 15 Por más que lo juque Tiene que venir Tres personas Para matar al Gunplank Está más duro Que Maradona Amigos No hay forma Es un pick up Nomás Y ya pueden Tratar de esforzarlo No importa Si matan a Crisp No importa G2 literal Tiene que picapear A una sola persona Y ahí ya empezamos A pensar en forzar Varus puede poner Daño significativo En la pelea Pero si lo revientan Antes de que arranque El match Antes de que arranque La pelea Mejor dicho Porque teniendo Toda esa Porque tenés A una Sivir Que te acelera Toda la TF Que tenés a Lee Sin Que te puede reposicionar A cualquiera con su R Y enganchar mal Para Dalvarus A pesar De que Mikix Lo pueda salvar Tenés a Thresh Que hace el follow up Y encima A Lee Sin Que hace Perdón A A Dwin B Con Nautilus Que hace follow up Con el hook Entonces literalmente No hay forma De zafar Siendo DC Ser DC en esta partida Es un desastre Es lo peor Que te puede pasar Y como bañaron Saya Y bañaron Kai'Sa No quedan Tantos Tantos ADCarris Para Piquero En esta situación Se dio cuenta Se dieron cuenta Se dieron cuenta Terminaron sacando El dragón Pero bueno A que precio Lo van a terminar Agarrando mal parado Mikix Si Tan dividido Quieren hacer La técnica De la pinza Pero no pueden Tienen que picapear Completo Todos los 5 juntos El TP de parte Uhhh No Que bien Lee Sin Amigo No Que bien Lee Sin Y encima El pick up Que podía llegar A forzar G2 No lo terminan Matando Dwin B Por el Zonja No Que bien Lee Sin Chabón Que bien Lee Sin Se la rejugó G2 Le salió Como el orto No pudieron Zafar Con la R De Rise Si bien Perk Picapeó a uno 4 vs 2 Sigue siendo Demasiada desventaja La R La R Que no conecta Kim Goon Que gastó El flash No alcanzó El daño La desesperación De Caps Para poder Tratar De matar A alguien Pero no puede No puede contestarlo Ya perdieron El reset De la R Y ni siquiera Pudieron matar A Dwin B Cuando le tuvieron La chance De matarlo Porque clavó El Zonja Que pena Caps Amigo Por que te hicieron Piquear eso Una bestia Tian Una bestia Tian con Lee Demostró un nivel Espectacular En esta partida Realmente Hizo solito El early game MVP de este game Tian No solamente Esa jugada recién Sino el game plan Ejecutado perfectamente Me saco el sombrero Amigo Sin poder hacer mucho Divididos Los chicos de G2 Tienen que ver Como pueden zafar Caps puede tratar De meter un hook Pero no importa Los zonean Porque son Una unidad Los chicos de fanplas No se dividen nunca Y el dragoncito ese Terminó saliendo Más caro Que la mierda El TP de Varus Para tratar de salir De esa situación Janko que trata De salvar a Varus Pero que obviamente No puede Porque tenía la R Disin Interrumpe a los dos Y lo terminan reventando Y esto amigo Pique nivel 13 Nautilus nivel 15 Como para Demostrar un poquito La diferencia Y la ventaja Que tiene fanplas Ese Nashor 384 CS Varus Pero te los metes Bien en el orto Si no podes pegar Nada amigo Ay que encima Mikix Ni puede salvar Aquí a A Cups Chau No esta partida Está cerrada Mi forma Se tiene que equivocar Mira Y aunque se equivocan Tienen tanta ventaja Sonjas Summoners Flash de nuevo De Doing B Vuelve a enganchar A alguien más Aunque no tenga el daño Su equipo lo puede contemplar Por él Que bien Chabón Que eso es lo difícil De este juego Que vos tenés ventaja Te tenés que equivocar Muy absurdamente Realmente para tirar Esa ventaja Porque cuando tenés ventaja Sobre todo En summoners Tenés la ventaja De tener mejores ítems Tenés la ventaja De tener más daño Tenés la ventaja De tener la presión Del Nashor Tenés la ventaja De pushear constantemente Y a pesar realmente De que te puedan llegar A matar a uno O dos O tres O en el peor de los casos Te hagan un ace El equipo rival No puede tomar nada Porque no hay Baron No hay Dragon No hay Torres Está todo pusheado Hacia tu lado del mapa Y lo único Que te puede llegar A conformar Es el oro De los shutdowns Que te pueden dar De matar a tus rivales Y ese es en el mejor De los casos Para que G2 Pueda ganar esta partida Literalmente tiene que ganar Dos varones heridos No hay forma amigo Nicolito Haceme la gamba Con cualquier cosa Si alguien tiene dudas Con el tema del coaching Personalizado ¿Le podés explicar? Gracias mi amor Fue esa jugada del Dragon Vos sabes Se le fue Literalmente La partida a la mierda A culpa de ese Dragon Se le fue el game A la mierda Ventaja absurda Realmente Y no de oro Y no de Torres Literalmente De equipo De macro Y de como La están jugando A la partida Porque la están jugando Super 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 Limpiamente Quieren agarrar mal parado Yankos Yankos Con la R de Sir Van a tratar de forzar Toplane Buen intento De parte de G2 A pesar de que está El dragón ancestral Tiene que Tiene que volver Fan Plus Pero esto les puede salir carísimo Wunder agarrado CC Atrás de CC Atrás de CC Mikix lo intenta salvar Pero más que tirar Un devour No puede hacer mucho Si bien Cap Se lleva la primer kill En contra de DeWinB Tiene que retroceder Hacia adentro De la base enemiga Para Uff Vos viste lo que hizo Tian Amigo Vos viste lo que hizo Tian Parecía que G2 Empezaba a remontar Empezaba a remontar Empezaba a remontar Y mirá lo que clavó Clavó R Backline R Disposicionado 2 Solito la hizo a CTF Chabón Literal la dio vuelta a él Porque tenía pinta De que se perdía esa pelea Si Lizzy no hubiese hecho Lo que hizo Amigo Sivir 804 Si si la cuidaron Como la concha de su madre Y Mikix de nuevo Disposicionado Y solito Ay papi Poneme esa jugada De Lizzy de nuevo Por favor Por favor Decime que hay una replay Poneme una replay Amigo de eso Está por salir Nashor Para antes de seguir avanzando Quiero ver eso de nuevo Amigo Por favor Permítanme ver eso de nuevo Porque Hook de Thresh Perfecto Mira Presta atención Caps mata uno Thresh retrocede Hook Perfecto Hook acá Y le queda Todo alineado Tian Oh Por Dios Que bestia No le pegó con la pierna La pegó con la pija Directamente Que buena R Boludo Y bien Muy buen Chase C ¿Qué está haciendo G2? ¿Saben que no puede contestar Nashor Y quieren forzar Un inhibidor Mínimamente? No No saben No saben Que están haciendo Nashor Lo regalaron Directamente Lo dejaron Tienen que llamar Flash Wunder Para zafar Llegó el late game Minuto 37 G2 A pesar Realmente De No haber tenido La mejor partida La ha estirado Muchísimo Demasiado Si me preguntas Por una tier 2 Entregaron Nashor No quisieron Pelear No forzaron Nada No se animaron A nada No se animaron Mirá el daño Total Amigo Nautilus Metió más daño Que el Pyke Tier 2 ¿Van a tratar De intercambiar Un inhibidores? No No pueden No bancan El diveo Varus Tiene que Backear Si o si Y van a forzar El TP También De 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 Sabiendo Que no Le pueden Pushear Van a terminar Abriendo Un inhibidor No Le pueden Contestar Mal Macro Muy Mala Decisión De Parte De Perks Y De Parte De G2 En general No se Quien es Shot Callen G2 Pero Les acaban De Abri Dos Inhibidores Y No Tiraron Nada No Tienen que Hacer más Que Literalmente Ir Bot No 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 Hacer No Tienen Tienes Buss De Nashor Los Chicos De Fan Plan Entonces No hay Forma Pueden Tratar De Descushiar Pueden Tratar De Flankear Pero No Tienen Tienen Puntos Débiles O sea No Hay Chance De De Picapear A Nadie Tienen Una respuesta Hasta El Tresh Tiene Un QSS Amigo Así Es La Ventaja Y Dos Stopwatch también. El stopwatch de Lee Sin y el stopwatch de Kim Goon con el pirata chupapija o sea no hay forma literal es es imposible y más con la toma de decisiones que están tomando los chicos de G2 y vuelta, lo vuelven a agarrar mal parado Wunder, solo, en la jungla con la base abierta 60 segundos de dead timer acá se termina, seguro que acá se termina Caps intentando hacer algo pero ceseado, aniquilado, doing B con la placa de la gárgola que no lo mata nadie y Varus que trata de poner todo el daño que puede pero no le alcanza literalmente triste por G2 amigo y la verdad muy bien merecido de parte de Fan Plus jugaron un partidón de la concha de su madre tirate me gusta si te gustó el video y compartilo como siempre mi nombre es Lincoln del Bomba y nos vemos en día y nos vemos en día ¡Gracias!